La aceptación de las cosas, de la bromita mamona, de la cosita burda que se va a decir, entonces que ya no está bien bueno, o sea, y si quieres burlarte de las chavas, vete para allá y no nos hagas oír. Nosotros no vamos a hacer, o no vamos a hacer siempre, porque ya estamos sabiendo muy bien, también hacer escarnio, pero no tiene chiste hacer eso, ¿no? Bueno, una de las cosas que estamos, por ejemplo, poniendo a discusión en ciertos colectivos mixtos allá en México es si no puede haber entre mujeres y con hombres no violentos. Bueno, pero entonces, ¿quién define cuáles son los hombres no violentos y dónde se pone la raya? Bueno, ahí hay una discusión abierta, interesante de nosotras mismas establecer los términos de lo que consideramos o no violento. Y se abre otro problema, no hay soluciones, hay modos de ir fluyendo, te das cuenta, es un poco lo que yo veo. Pero la cosa es eso que se va viendo que va fluyendo. Ahora, si en algún momento alguna de estas cosas madura, y es muy claro para todas que conviene establecer eso, consagrarlo como una ley, como una regulación, como un principio al interior del propio movimiento, como en distintos, pero ya congelarlo, digamos, ¿no? O sea, establecerlo. Si ya sabemos decirlo. Y va a pasar, va a pasar que sabemos decirlo. Entonces lo ponemos, lo ponemos allí, ¿no? Pero no nos confundimos con que el fin es el fluir. Ese es el juego que yo creo recuperar de esa experiencia vieja, de los ochentas, de estas mujeres que decían, no creas tener derechos, y que trataban de nombrar algo que ellas sentían, con esa frase de política del deseo, digamos, ¿no? Relanza, vuelve a sentirte con las tuyas y vuelve a desear algo y vuelve a lanzarlo. Haz relaciones de confianza, construye vínculos, dótate de fuerza con las otras y empújalo. Es un poco lo que te están llamando, ¿no? Y si en esa cosa, además, hay una que otra política de género que por ahí te sirve, pues tómala, pero no te confundas. No sé si me explico, ¿sí? O sea, no te confundas de lo que estás haciendo. Esa es a mí quizá la cosa que me parece más relevante. Pero me fui otra vez, creo que al otro, no sé si te contesté. Sí, más o menos, ¿no? Sí, y por ahí, si puedes un poco anclar esa nueva subjetividad que se está labrando, que es capaz de ponerle límites a los varones patriarcales en contextos cotidianos, si puedes encontrar unas pistas de cómo se organiza la subjetividad cuando ocupó un territorio y se empieza a garantizar la reproducción y se empieza a trabajar en ese sentido con un sentido más político. No, ¿qué sabes tú? Yo pienso, por ejemplo, cuando se planteaba sobre el acoso, a mí me parece que una campaña fenomenal que se podría hacer acá en Argentina tiene que ver con el acoso reproductivo, que significa para una sociedad que un semestre le suben las posiciones más básicas para garantizar la reproducción doméstica en términos de alimentos, en términos de servicios públicos, en términos de costo de transporte. Eso es un acoso brutal, violento, y que me parece que, por ejemplo, una agenda feminista podría politizar. Basta Macri del acoso. Macri acosador, y bueno, te pueden sacar muchas cosas. Está bueno, a mí me parece que sí sonaría, nomás hay que armarlo bonito, bien. Exacto, ¿no? No me acoses, Macri. Y poner así a un Macri, así con ojos del libidinoso, estaría buenísimo subiendo las tarifas, ¿no? O sea, para jugar con muchos significados juntos, ¿no? Estaría buenísimo. O sea, es que no lo sé, porque es como, es que estos son conocimientos situados. Por eso me parece muy interesante esto, ¿no? ¿Qué dices tú? Una consulta. Cuando usted habla de flujos, me imagino que también está hablando de defectos, ¿no? Más allá de la captura de agendas que puedan llevar a, digo, a dejar los reclamos feministas en términos de seguridad o de lucha contra la inseguridad, digo, ¿qué hacer cuando esos aspectos, esos flujos de aspectos se vuelven reactivos? Cuando a veces, no sé, cuando el imaginario se vuelve como, bueno, hay que subir las penas, más cárceles, no sé si me explico. Pero, ajá, totalmente. Pero fíjate, eso no está pasando cuando el Estado te devuelve lo que tú estás diciendo. A ver, yo te doy un caso de lo que nos pasa a nosotros en lo que es la lucha contra el feminicidio, que está bien duro en México, ¿no? Ahí tenemos este programa, o bueno, este empujo, la agenda feminista, digamos, del feminismo institucional, empujó una cosa que era promovida muy por la ONU, que era hacer la alerta de género a nivel territorial. Y la unidad territorial más básica es el municipio en México, ¿no? Entonces, donde hay más de un número N de feminicidios en un lapso de tiempo, o sea, que ya se está incrementando, entonces se promueve que se... O sea, así quedó planteado. Entonces se va a decretar la alerta de género. Pero entonces, fíjate lo que empezó a pasar. Por un lado, teníamos todas que estar peleando, o tenían que estar peleando las familias de las mujeres asesinadas, que fuera reconocido como feminicidio. Y eso era un desgaste bárbaro, 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 bárbaro. ¿Por qué? O sea, pero como feminicidio en el Código Penal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces tú tenías que exhibir la vida íntima de la mujer, tenías que plantear qué había pasado para que el asesino sintiera celos. Era una barbaridad. Y es un manoseo espeluznante de la subjetividad de las compañeras, de las mujeres asesinadas, que además se lo tienen que bancar sus hermanas, sus madres, o sus hijas, o sus hermanos. Pero es verdaderamente patético. O sea, no sé si les ha tocado, veo que hay algunas que han visto cómo ocurren esas cosas, es horrible. Bueno, pero ya que pasaba todo eso, que pasabas, o sea, había todos esos procesos, cuando finalmente decretan la alerta de género, justamente, la alerta de género conecta con la cuestión de la seguridad, tal y como está siendo entendida por el Estado, y entonces, lo que acaba pasando es que hay más financiamiento para comprar infraestructura para la policía. Entonces, si tú atraviesas por una comisaría y te haces manosear toda tu intimidad, acabas dándole una patrulla más grande a un policía. Ah, o sea, ahí estamos fluyendo mal, estamos fluyendo mal, o sea, no, pues no hay que fluir por ahí, no hay que fluir por ahí, hay que revisar, hay que revisar donde se hizo, alguien, es que alguien hizo un trasvase, te das cuenta, nosotras estábamos echando agua para acá y alguien cavó por aquí y hay un canalito que hace que se acumule en otra parte, eso es lo que hay que ir como a encontrar, o sea, necesitamos volver a replantear justamente estos flujos que hacia dónde fluyen y dónde se estancan y por qué se estancan y entonces de qué cosa hay que zafar y qué cosa hay que reconstruir o que volver a poner. Entonces, a mí me parece un punto muy importante, la cuestión de la seguridad, de la violencia contra las mujeres, desarmarla, desengancharla del asunto de la protección policial, es una tarea, es una tarea política, es una tarea teórica, es una tarea de pintar en las paredes, pero de producir argumentos, de explicar por qué, en fin, y ahí hay muchas cosas que se pueden hacer y que ya están documentadas en otras claves, está totalmente documentado para algunas ciudades, para algunos lugares, la correlación absolutamente inmediata entre la presencia de bandas de hombres armados, sean legales o sean ilegales, y el aumento de los feminicidios y de la violencia en general. Bueno, no sé, cosas así estar haciendo, pero, por supuesto, o sea, siempre, esto es una pelea, no solo es un fluir feliz, o sea, este es un fluir tenso, este es un fluir tenso, 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 es un fluir que sistemáticamente queda capturado, queda obturado, queda, es desafiado también de los, es contenido, es aplastado, Hola, un gusto escucharla, yo tengo dos inquietudes, no sé si son preguntas propiamente, pero, la primera es, cómo traducir, digamos, esa dimensión iconográfica, discursiva del escrache, que planteamos a nivel macro, digamos, colectivo, inmenso, dentro de las organizaciones, inclusive coincido en que se está revitalizando esta dinámica dentro de las organizaciones sociales también, en el micro de la vida cotidiana de cada singularidad, de cada mujer, que se encuentra padeciendo distintas formas de violencia en sus relaciones de proximidad, de cercanía, porque me parece que el riesgo es que una vez que se construya ese entre mujeres, que sí funciona, acabo de experienciarlo, así que lo digo con datos empíricos, también queda un poco la dificultad de cómo mantenerlo, digamos, en lo cotidiano, básicamente. Y por otro lado, la otra inquietud que, digamos, surge de esta cuestión de no reivindicar derechos, ¿no? Que me hace acordar un montón también a la experiencia de los pueblos originarios, que viven en sus movimientos, en sus contradicciones, esa disputa interna permanentemente entre reclamar al Estado derechos, leyes, reconocimientos en distintos ámbitos, parecía se está discutiendo la ley de propiedad comunitaria acá en Argentina, estoy pensando en los espacios mediáticos que también se van reclamando, los FEMEC, qué sé yo, pero después se termina perdiendo de vista esa segunda alma que es autoorganizarse desconociendo casi el Estado, ¿no? O de alguna manera que nos termine siendo el objetivo. Entonces, eso como que me genera una pregunta, ¿cómo mantener esta tensión constituyente que yo creo que es lo que explica todos los procesos que estuvieron respaldando los gobiernos progresistas y que coincido, no fue un siglo, me parece mucho más interesante la interpretación de rescatar esa esa multitud que surgió y que tensionó y, bueno, cómo mantenerla viva antes, después y durante una conformación estatal, una conformación de lo público que terminó siendo un catalizador de estos movimientos al final. Estoy pensando sobre todo en Ecuador y en Bolivia donde el movimiento indígena fue, por ejemplo, lideró toda la construcción de la Asamblea Constituyente y al final con los gobiernos de Morales y de Correa terminó como un poco apagado, ¿no? De hecho, reaccionaron frente a cortecimientos aguitos muy, muy evidentes y, entonces, la pregunta es ¿cómo lo mantenemos? porque si hay una tensión constituyente y, pero, mientras tanto, le vamos reclamando al Estado de Derechos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Renunciamos a la reivindicación de derechos para alimentar mejor la tensión conflictiva o cómo lo resolvemos eso? No sé si se entendió. Sí. Es una pregunta que, digamos, cíclicamente me parece, así como que me parece interesante lo... No, pues es la pregunta. Es la pregunta. Yo creo. O sea, porque te aparece a ti, a mí, y yo creo que a ella, a nosotras y a todas. O sea, nos aparece, pues. Mira, hasta donde entendí sobre la primera parte. Hay una cosa que vi y que sí considero una novedad política. O sea, tu pregunta inicial del entre mujeres y el despliegue de la lucha contra la violencia y la cuestión del cotidiano. Y que es una organización feminista uruguaya que está comenzando a articularse a partir de un entre mujeres sistemático. Y que a partir del entre mujeres se politiza. porque esa fue la otra deriva, digamos, o sea, una cosa fue lo institucional, etcétera, y la otra fue grupos de autoconciencia en mi casa con mis amigas para estar súper bien y entonces se volvía totalmente privado. Entonces, era una especie de terapéutica, ¿no? que era muy sensata y que hay que recurrir sistemáticamente a eso porque si no uno colapsa, ¿no? Pero que finalmente pierde su posibilidad de politización en otro plano. Bueno, esta novedad que es, digamos, de este viaje es una de las cosas más interesantes que he visto. Es una organización feminista que está organizándose como una entre mujeres cada semana donde después de hacer alguna entre mujeres y alguna acción de contención para alguna que haga falta, etcétera, etcétera, y eso como centro, entonces también es el lugar donde se organiza para, o sea, donde se decide políticamente cómo se va a intervenir. Si te das cuenta del giro. A mí esa parte me ha parecido, o sea, se me tiene muy feliz eso, o sea, quiero regresar a México rápido para contarles a mis cuatas, pues, porque yo creo que eso es de veras una novedad, porque así no le habíamos hecho. Había un lugar del orden político, había un lugar del orden íntimo y nos estábamos comiendo una distinción entre lo privado y lo público o entre lo íntimo y lo común que no nos convenía. Y acá hay una inversión, acá hay una inversión y entonces recuperas un conjunto de principios feministas muy hondos, partir de sí para salir de sí. Hay un camino ahí para hacerlo y entonces puedes pensar cuestiones que tienen que ver con contención inmediata y con apoyo mutuo fuerte, sólido, pero que no se agoten eso, sino que se ambiciona saliendo de sí. ¿Sí me sigues? Capaz aquí también así le hacen y era yo la que no me había dado cuenta. Bueno, capaz que así es. Yo que recién me di cuenta, allí veo que allí y que en eso hay algo muy poderoso, ¿no? No para copiar, no para tal, sino es la experiencia que están haciendo unas compas y que podríamos pensarlas y que podríamos pensarla porque es un modo como se junta una de las escisiones que traba sistemáticamente nuestro fluir individual y colectivo. Ahora, ese por un lado, entonces esa es una pregunta de un orden, es lo que yo sé hasta este momento, pero es como una cosa a seguir experimentando, creo, ¿no? Ahora, de la otra pregunta es una pregunta bastante complicada que a ver, no podemos pensar en a ver, de la cambio, ¿qué sería pensar de fondo una política no estadocéntrica que de todos modos se haga cargo del Estado? Y te puedo, me puedo poner a contarte lo que yo entre lo que sé, entre lo que he visto, entre lo que medio me imagino. Es decir, no caer en ese yato, en ese yato de aceptar, o sea, o de, hago pura autonomía y entonces ignoro todo lo de acá, pero entonces en realidad ignoro la relación que esto tiene conmigo, pero tampoco me compro la disyunción en la que me quieren poner, sino me desplazo, pues como siempre le hacemos, ¿sí? No sé si se acuerdan, son muy jóvenes muchas, pero había una discusión en los setentas, era un caso que se denunciaba mucho, Emilio Blechmark, una psicoanalista, lo ponía mucho, que era aquello de cómo, por qué no, por qué las mujeres no tenían sentido de justicia, por qué nunca se dejaban capturar en los dispositivos de sí o no. yo creo que esa experiencia volteada, pues, o sea, volteada, es lo que hay que pensar en términos políticos, ¿no? O sea, cómo pensamos una política no estadocéntrica, pero que sí se haga cargo del Estado también, y en parte los pueblos indígenas hacen eso, si te fijas, porque negocian en momentos, se retiran en otros momentos, desafían en otros, se levantan en otros, en fin, y van ampliando y garantizando su propia reproducción, y en momentos hacen grandes luchas, ¿sí? Y bueno, en el punto de qué nos pasó y por qué, bueno, como yo me la hago a la pregunta para el gobierno de Bolivia, ¿por qué los gobiernos progresistas nos salieron tan truchos? O sea, es la pregunta que me hago, O sea, hasta ahí llegamos, pero ¿por qué nos salieron tan truchos? O sea, este, lo que pienso que podemos hacer es hacer un ejercicio de repasar la experiencia muy en detalle, muy en detalle. Entonces, cuando tú pones el punto de la Asamblea Constituyente como un momento de cierre, yo te lo pongo más en detalle. No se criticó y no se quiso criticar los términos de la representación política, que las organizaciones sociales que habían derribado a varios presidentes decían que tenía que haber representación por organización social, que no teníamos que comprarnos el dispositivo ciudadano particular la constituyente. Y unos no quisieron y otros sí quisieron. Ese es un punto político duro sobre el cual podríamos empezarle a dar, a masticar. ¿Qué significaría una representación política por organización social? Eso en qué clave te pone. Eso te cambia o no te cambia en los términos de una posible articulación política. Más o menos me sigues. En fin, yo sí creo que con lo que sabemos ahora hay que volver a repasar las preguntas y repasar la experiencia igualito que como uno le hace. Es decir, no es un contrafáctico tonto o ingenuo es a ver, con lo que sé ahora cómo hubiera decidido y no lo puedo cambiar lo de antes pero puedo acabar de asimilar y de digerir eso que ahora sé para volver a lanzarlo en lo que siga. Ese yo siento que es una tarea más interesante que calcular dónde están los ciclos y dónde empezaron y dónde acabaron. Es decir, es ¿por qué? ¿por qué pasó esto? ¿pero por qué pasó esto a partir de cómo se bloquearon los anhelos que nosotros depositamos? Ir viendo así en la finura del detalle tanto como haga falta porque necesitamos aprender ¿no? Y solo te lo puedo decir en ese nivel de generalidad no tengo una respuesta así del cómo porque creo que es una creo que es justamente ir como cambiando en nuestra cabeza un poquito el modo de operar de operar los problemas a partir sí de una serie de principios si quieres pero es que hay que hacer una crítica bárbara a un conjunto de supuestos que se han mostrado falsos entonces la crítica ¿hasta dónde es? pues es que a ratos hay que criticar no sé elementos de la filosofía hasta Platón como es lo que hace Luisa Muraro por ejemplo y ahí viene reconstruyendo otra cosa ¿no? o en fin lo que yo quería comentar al interior del movimiento feminista como contradicciones típicas digamos supongo que deben ser más o menos las mismas que dificultan cualquier acción en todas partes y me parece que también está un poco relacionado con esto digamos en relación por ejemplo a la lucha por el aborto en Argentina no sé si conocés las experiencias de los socorristas ¿socorristas en red? no bueno es una experiencia que funciona en todo el país digamos de compañeras con las cuales te podés comunicar para que te acompañen en la realización de un aborto en los últimos años estas redes han crecido muchísimo y bueno están realmente no recuerdo ahora las estadísticas pero el número de abortos que acompañaron el año pasado era impresionante digamos son estadísticas que ni siquiera se pudieron utilizar en la presentación del proyecto de legalización que hizo la campaña este año no sé bien los motivos por ser estadísticas que no se habían realizado tal vez de manera legal no sé por qué ni siquiera se pudieron usar esas estadísticas digamos cuestiones que a propósito de la presentación de un cuadernillo que hicimos con una colectiva sobre cuidados pre-durante aborto con pastillas surgieron en los distintos lanzamientos que hubo en Chile en Colombia y en Argentina muchos debates en torno casi como que se presentaban como algo opuesto aborto legal versus aborto autónomo y eso digo no solamente despierta un debate que es re interesante de zanjar digamos a mí lo que más me preocupa es que genere las rispideces que genera y que algo que se puede pensar perfectamente de manera complementaria porque justamente digo todas estas experiencias digo las socorristas están sacando un montón de cuadernillos hoy con relatos de abortos en primera persona nuestro cuaderno también tenía relatos en primera persona hoy en día digamos son experiencias que están empezando a salir a la luz y te das cuenta que el aborto autónomo va mucho más allá del aborto legal digamos lo que se juega son niveles de conciencia de crecimiento de fortalecimiento de que es como que lo desborda por todos lados entonces es muy triste digamos cuando las discusiones se obturan en ese en ese punto y no se pueden pensar cosas de forma complementaria porque y te lo digo porque es así digamos la presentación del cuaderno despertó temores en algún selector de la campaña que pensaba no sé que estábamos por la despenalización que no no sé que no queríamos la legalización del aborto por ejemplo cosas por el estilo se generan unas cosas que pensando en esto también de que la práctica política del hacer entre mujeres ha ido es verdad estableciendo un nuevo lenguaje una nueva forma de hacer política pero hasta qué punto seguimos también reproduciendo un montón de estas prácticas totalmente patriarcales digamos de hacer políticas que no sé con qué tiene que ver digamos pero digamos también está vigente y creo que definitivamente hay como estamos en un momento de transición y hay un nuevo lenguaje político que aprender y creo que en eso en la experiencia de los feminismos tienen mucho mucho para aportar pero bueno también los feminismos y el vínculo entre los feminismos en las distintas luchas en que estamos juntas también tenemos que trascender esas barreras que son bastante patéticas digamos porque al fin y al cabo no me parece ni siquiera demasiado trascendente a veces las cosas que nos que nos encuentran chocando por decirlo y me parece veo como todo muy relacionado igual yo tiendo a superponer todo pero creo que entre lo micropolítico y lo macro por el ex viene una compañera de la campaña y me dice bueno yo entiendo que ese cuadernillo que ustedes están haciendo es como micropolítica pero bueno es importante reponer el contexto macropolítico de lo que está pasando con el aborto sí definitivamente digamos como que estamos de acuerdo digamos con eso pero como que hay esta cuestión digamos entre lo micropolítico lo macropolítico la autonomía ¿no? y todo lo que genera la autonomía los procesos de autonomía en todo sentido en relación al Estado bueno eso los nuevos lenguajes políticos y lo mucho que tienen que ver con los feminismos frente a las izquierdas tradicionales y también las nuevas izquierdas que igual no logramos tampoco confluir digo como que es un debate que me parece que tiene que ver con todos estos órdenes al mismo tiempo no hay lo único que te podría decir porque es igualito es igualito algo que yo percibo del orden muy muy hondo del pensamiento tiene que ver con es bien abstracto pero es con este principio del tercero excluido a la base de la lógica aristotélica hay tres principios el principio de identidad el principio de no contradicción y el principio del tercero excluido y el principio del tercero excluido te dice que solamente que no puede estar ocurriendo A o no A o sea que no puede ocurrir simultáneamente A y no A esa es la posibilidad de excluir y yo creo que esa es falsa o sea digo ese principio funciona muy bien para la lógica y la lógica está en el fondo del lenguaje y el lenguaje finalmente estructura el mundo y parte de esta cosa de ir hondamente criticando el lenguaje tiene que ver con cómo podemos establecer y cómo podemos expresar determinadas cosas que consideramos correctas que consideramos adecuadas y que muchas veces tienen que estar seguiendo por actitudes que pueden ser entendidas como incoherencias en otro plano como por ejemplo en pensar el micromeso tal como por ejemplo pensar que una cosa excluye a la otra que no puedo hacer esto y también lo otro y en esto en esto si es muy interesante se ha trabajado mucho más desde la antropología en los lenguajes indígenas porque finalmente son lenguajes vivos el Aymara y sus diferentes variantes de sí el Aymara y su manejo en la propia estructura sintáctica de la estructura de posibilidades que no seguía por un principio del tercero excluido y que así vivimos o sea sí pero no también ay Dios qué quiere decir eso bueno y elabora sobre eso o sea quieres establecer una gama de gris una gama de gris quieres señalar una pequeña cosa un pequeño filito por el que hay que atravesar en algún momento determinado si me explico bueno esas cosas muchas veces en ciertos códigos no valen pero ahí recuperemos las palabras no sé de Carla Alonzi o si otra enloquecida feminista este de la diferencia ¿no? la escupamos sobre Hegel o sea escupamos sobre la lógica de Hegel ¿no? que era su onda ¿no? y que decía ella o sea bueno ella te convocaba a ver esta actitud de varón honorario que tenían estas mujeres que se empecinaban en mantener ciertos criterios que soportan finalmente el orden del discurso y de la práctica de la dominación masculina por ejemplo ¿no? o sea no me sé las respuestas pero pues como que hay pistas y como que uno le va agarrando entonces el confiar en que una puede darle la vuelta a las cosas porque es finalmente lo que sabemos hacer ¿no? y después sabemos confrontar también claro que sí no es que no pero no pensar que en ese asunto del darle vueltas a las cosas nos quedamos descolocadas digamos ¿no? porque no tenemos que ceñirnos a algo que no sea lo que vayamos considerando que es correcto en determinados momentos creo yo estoy un poquito amoral pero bueno me parece que como quiera conviene desafanarse un poco de cierta rigidez pues no sé yo ya me voy cansando preguntamos no sé si hay alguna última pregunta para cerrar o no cerramos entonces bueno muchísimas gracias gracias a todos y sobre todo a Raquel aplausos 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 aplausos